Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla en cabrón Mi mujer me ha dejado, por borracho y bandido Esta noche me los tomo, con plata en el bolsillo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla en cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido con dos al lado mío Las dos me dicen, papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, un poco confundido Lo que quiero que me quieran, no me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé